de la mesa directiva de mis compañeras, diputadas y diputados, medios de comunicación y público en general que nos acompañan. La suscrita, diputada de la Candelaria Ayuso Achach, presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales e integrantes de la Gran Comisión de la Honorable Dicimoquinta Legislatura del Estado, me permito presentar ante esta honorable legislatura la iniciativa de decreto por la que se reforma la Ley de Protección Civil del Estado de Quintana Roo, la Ley de Educación del Estado de Quintana Roo, y la Ley de Infraestructura Física y Educativa del Estado de Quintana Roo en materia de protección civil escolar, con base a lo siguiente. Los diversos fenómenos perturbadores que ocurren en México, como inundaciones, sismos, huracanes, deslizamientos, entre otros, ocasionan graves pérdidas que tienen un severo impacto social y económico, tanto en las grandes ciudades como en las pequeñas comunidades. Quintana Roo no resulta ajeno a esta problemática. La ocurrencia de fenómenos de origen natural que afectan a nuestra entidad hace necesario el monitoreo permanente, principalmente de ciclones tropicales. En el mes de junio del año pasado, la Coordinación Nacional de Protección Civil presentó el atras de riesgo de Quintana Roo, que incluye información completa y precisa de todos los puntos que podrían representar algún riesgo para los habitantes de Quintana Roo. De acuerdo con el atras climatológico de ciclones tropicales en México, el estado de Quintana Roo se encuentra entre las diez zonas terrestres mexicanas, con más de diez ciclones tropicales en los últimos cincuenta y dos años. Las lluvias extremas y los ciclones tropicales son los fenómenos meteorológicos que más afectan al estado, pues en numerosas ocasiones han resultado afectados todos los municipios. Estos daños que se registran de manera periódica en centros educativos provocados por los hechos mencionados, no solo afectan el desempeño y aprendizaje de nuestros habitantes, sino también de la salud y el estado emocional de todos los miembros de la comunidad escolar, principalmente de las niñas, niños y adolescentes. Por esta razón, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Gobernación promueven las medidas necesarias para que todas las escuelas del país, en cada uno de sus turnos, cuenten con un programa interno de protección civil que organice a la comunidad escolar para su seguridad. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Subsecretaría de Educación Básica, el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa y el Consejo Nacional de Participación Social en la Educación, en corresponsabilidad con la Secretaría de Gobernación y el Sistema Nacional de Protección Civil, elaboraron y presentaron la guía para elaborar o actualizar el programa interno de protección civil escolar para contribuir a que cada escuela de educación básica cuente con una herramienta de apoyo que les permita conocer las situaciones de riesgo en las que se encuentran y cuenten con los elementos indispensables para adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias para salvaguardar la vida de la comunidad escolar. Como parte de estas acciones, nos corresponde a los estados el ajuste de la normatividad vigente en materia de protección civil de las escuelas. Para efectos de la iniciativa propuesta, se busca que las autoridades educativas estatales en el ámbito de su competencia expidan del programa interno de protección civil escolar que organice a la comunidad escolar para su seguridad, de tal manera que cada una de las escuelas tenga conocimiento de las situaciones de riesgo en las que se encuentra y cuente con los elementos indispensables para adoptar las medidas preventivas y correctivas necesarias. Las autoridades responsables deberán asegurar el cumplimiento de los criterios establecidos que vinculan a la protección civil con la seguridad escolar de acuerdo con las condiciones y necesidades de cada plantel. La protección civil y la seguridad escolar son un tema fundamental y de gran trascendencia en las acciones educativas de las escuelas, ya que es un medio para conservar la vida de toda la comunidad educativa. Con esto se busca crear las condiciones para que a través de la asistencia y apoyo de la autoridad educativa local, así como de la coordinación estatal de protección civil, se labore, actualice, opere y se dé seguimiento al programa interno de protección civil escolar. De igual forma, establece el compromiso entre la autoridad educativa local y las instancias de protección civil locales para realizar las acciones pertinentes con el fin de contribuir a la seguridad de los planteles educativos. Se debe considerar que la protección civil escolar, por la complejidad técnica, administrativa y por la adversidad de formas de organización de los planteles educativos, requiere apoyo, respaldo, orientación y acompañamiento de las distintas instancias, tanto del ámbito educativo, como lo es en un primer término por la autoridad educativa local, como el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa, así como su delegación en el Estado, el Instituto de Infraestructura Física y Educativa del Estado de Quintana Roo y el Sistema Estatal de Protección Civil de Quintana Roo. Asimismo, se propone realizar en los planteles educativos con apoyo del Sistema Estatal de Protección Civil de Quintana Roo y los sistemas municipales de protección civil, cuando menos una vez cada seis meses, simulacros que permitan la prevención de riesgos, emergencias o desastres, así como orientar al personal directivo, administrativo y académico del plantel educativo sobre métodos de acciones para evitar o minimizar los daños y riesgos en caso de que estos se presenten. La importancia de los simulacros radica en que fomentan la comunidad escolar conductas de autocuidado y autoprotección en caso de emergencia, y esto es parte fundamental de la cultura de protección civil. Los simulacros deberán realizarse con previa asesoría de las autoridades correspondientes en materia de protección civil designadas, ya que cuentan con los procesos y el personal capacitado para tal efecto, siempre considerando la protección de la niñez y la adolescencia. Es imprescindible considerar personas con discapacidad auditiva o visual para diseñar un código especial para llamar su atención, de manera que tengan las mismas oportunidades y recursos que el resto de la comunidad escolar durante una emergencia. Es cuanto.